¡Hola, alimento! Drácula en cómic. ¿Acaso hay que añadir algo más para que salgáis como locos a por esta obra? Vale, vale. Pues soltaré un poco de rollo. Comis sobre Drácula y miles. ¿Qué digo miles? Cienes. La mayoría son panfletos para vampirófagos en los que el protagonista es nuestro venerado conde Transilvano. Incluso ha tenido apariciones más o menos memorables junto a Batman o hasta en Funhunter. Pero comis que traten al oscuro príncipe balaco como el diablo manda, pocos. Y basados en el relato de Stoker, menos. Supongo que por cuestiones de derechos, vaya usted a saber. El caso es que Drácula, el vampiro por antonomasia, puede seguir seduciendo en cautos a través de un nuevo medio. Este fantástico cómic de los franceses Pascal Croce y François Sylvie Pauli. Edicado por Norbert. El libro se divide en dos partes. Una primera en la que un bibliotecario y un viejo renestoker hablan sobre un diario encontrado en un cementerio de Munch. Si no recuerdo mal. El diario en cuestión es de la esposa de Vlad, el emperador. Y nos pone al corriente de los últimos días del príncipe balaco. La segunda parte es un resumen bastante bien conseguido del libro que todos conocemos. Por supuesto, la primera parte es más interesante que la segunda en tanto a la novedad. Pero el resumen de nuestra historia favorita tampoco está tan a la novedad. Lo mejor es que es acertadísimo el estilo del dibujo. Colores cenicientos, apagados, mortecinos, con un sorprendente pedrominio del blanco que resalta más las sombras allí donde se acentúan que unos trazos alargados y siniestros, majestuosos, que una vez vistos no dejan duda de que no hay forma mejor de representar las escenas que nos muestran. Así que ya podéis ir corriendo y abrir las tapas de este cómic y entrar de nuevo en el reino de las sombras. Y como siempre, no olvidéis dejar parte de la alegría que portáis con vosotros. ¡Tibu besos! ¡Gracias!